¿Cuál es el tipo de lesiones que yo he tenido, que tenía o que incluso a lo mejor tengo? Algunas se han regenerado porque no he vuelto a saber nada de ellas. ¿Y cómo me ha beneficiado en este tipo de lesiones? Yo fundamentalmente una de las lesiones más graves que tuve fue una fractura de vértebra, la L2. Luego tuve una fractura de hombro, me cayó un forjado. He tenido la tendinitis rotuliana crónica en la rodilla izquierda, la cual tengo una minusvalía reconocida por Forense. Dos hernias, tres protusiones. Bueno, tengo muchísimas tendinitis, fastitis, todo lo que es itis acabado, que son inflamaciones, las he tenido todas. Y os puedo garantizar que a día de hoy, cuatro años después, no sé nada de ellas, no me acuerdo de ellas. Y es verdad que yo llevo unas pautas, me cuido, la alimentación. Tengo un fisio que es uno de los mejores fisios y osteópatas de España, que es Álvaro García Zudaire. Trabaja en el club de fútbol Getafe de primera división. Luego está el Christopher, el doctor Oyola, que también es médico del Getafe, dueño de la clínica Bruselas, que los dos me tratan y me cuidan. Pero realmente cuando yo voy a ellos es para que me traten una contractura y poco más. Temas de lesiones no me tratan. Y aparte de todas esas lesiones que yo os he recomendado, tengo muchísimos compañeros a nivel de bomberos, a nivel de club de triatlón, a nivel de amigos, ya no solo de deporte. Que han tenido, pues os puedo decir, amigos que juegan al pádel o al tenis y tienen la típica lesión del teninista, que es una tendinitis aquí en el codo. Gente que hace boseo, gente que hace karate, taekwondo, que juegan al fútbol, muchísimos futboleros, esguinces, pequeñas lusaciones, pequeñas fracturas mal curadas, esas hernias que te molestan y que no te permiten llevar una calidad de vida buena. Todo tipo de lesiones que os imaginéis. El silicio orgánico, Orgonospor, os va a ayudar. Pero ya no solo que os vaya a ayudar, es que la calidad de vida que vais a tener os va a permitir poder hacer deporte que antes no podíais hacer. Si es verdad que hay personas que se piensan que esto es como un antiinflamatorio, para acetamol, esto es para el dolor y cosas de esas, que tú te lo tomas y automáticamente se te quita el dolor. Te quita el dolor, camufla lo que tienes, pero realmente no ha ido a la raíz, no ha ido al lugar exacto de donde te viene ese problema. ¿Qué es lo que conseguimos con el silicio orgánico? Pues conseguimos que poco a poco, vuelvo a repetir, tenéis que tener paciencia, mes, mes y algo, empecéis a ver los resultados. Claro, yo ya hablo desde la distancia, son cuatro años, por lo tanto no tienen nada que ver, pero yo he pasado por vuestra incertidumbre, no estoy notando nada. Yo era de tomar glucosamina, condritina, colágeno, MSM, cresta de gallo, aleta de tiburón, he tomado todo. Me han pinchado células madre, ozono, no os podéis imaginar, o sea, yo he pasado por todo eso, que estáis muchos de vosotros probando esa técnica nueva que os dicen, no, es que tengo un amigo que ha probado, bueno, pues yo os doy un consejo. Venden muchísimo humo, también interesa, porque son tratamientos muy costosos. Este tratamiento no es costoso, no interesa, pero de la otra manera, nos vamos a gastar dinero y vamos a llegar a una frustración total, porque vamos a tener otra vez la misma lesión, parece que salimos, volvemos a caer, y es un trase en una dinámica de probar una cosa, probar otra. Nada, yo desde aquí os pido que tengáis paciencia, que durante un par de meses o tres, hagáis todo bien hecho, la carga bien hecha. Hay un vídeo de cómo tomarlo, acordaros, dos minutos debajo de la lengua, a tres, y de diez a quince minutos en ayunas, fundamental. Pero de verdad, si tenéis paciencia, os daréis cuenta que de aquí a unos años, vuestra calidad de vida a nivel personal, de trabajo, de deporte, lo que queráis, va a funcionar.